De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo misma no comprendo, a mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, es para mi quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven aquí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven aquí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te quiero